Yo, well this is Coachomango, you know Ey, esta situación ta como, como Yo, le voy a contar una vaina y, no se, usted dígame Bueno, yo no se, la vaina es que, yo no se A loco, cuero, cuero en boom Creo que mi friend es gay Bueno, la verdad yo no se, pero Creo que mi friend es gay Lo noto como sospechoso Creo que mi friend es gay Que yo no se, yo no se, yo no se Creo que mi friend es bien, bien, bien La vaina ta rarísima Creo que mi friend es gay por un par de razones Le gusta comer choris y salchichones Usa pegaditos, suéter y pantalones Y se la pasa todo el día chupando mamones Su color favorito es el rosa Y siempre me dice que él no quiere esposa Cuando está bravo dice, ay tú si eres cosa Y su animal favorito es la mariposa Su pasión son los perfumes y las joyas Y tiene collares, pulseritas y argollas Tiene el cabello largo y usa lente de contacto Y sale a la disco en su carro compacto Nada más tiene amigas, soy su único amigo Y en verdad me da miedito que mi friend queda conmigo Por eso he decidido contar este relato Para que me digan si mi friend en serio es mato Creo que mi friend es gay Ay, esta vaina está demasiado rara Creo que mi friend es gay Es que desde chiquitito se le veía el tumbado Creo que mi friend es gay Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé Creo que mi friend es bien, bien, bien También colecciona zapatos Si le dan miedo los perros, los conejos y los gatos Pero le gustan las culebras anacondas Y dice que anda fashion con unas gafas redondas Y grandotas que le daban la cara Y se pone rímel, polvito y máscara Se tiñó el cabello con una mecha clara Y se sacó la ceja, esa vaina está bien rara Lo único que le gusta del fútbol es Beckham Y siempre pone cara cuando la guía le lo llejan Su música favorita es el trance Y su plena favorita es esa disque Just Dance Siempre ha sido medio raro Es mi friend de pelado Pero nunca hemos sabido Si batea pa'l otro lado Quizás es macho o es un gay no declarado Pero si es gay Que me diga que no sea tan ahuevao Mi amistad no va a cambiar Aunque salga del closet Es mi mejor amigo Y el que más me conoce La verdad no me importa si mi friend es gay Después que no guste de mi compa Todo estará ok Creo que mi friend es gay Entonces Eh o no Yo Creo que mi friend es gay Voy 50 dolas que el man si es De que chato y seguro Creo que mi friend es gay Yo no lo sé Bueno ahora si Creo que mi friend es bien 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 gay Osea pero diga pero loco Deja a un huevado Yo Well this is cocho mango You know You know You know Yo no es que sea homofóbico ni nada Pero que te digan que tu friend es gay Un tiempo pa'ca esa arena está bien fucking rara loco Juega vivo si tu friend te está guiñando el ojo Si está viviendo la vida loca Pues ya veo que puede ser contar lo tuyo Un ecosistema exclusivo e impenetrable Ah yo Yo puedo entrar No es privado Es privado No me dejaron entrar porque no tenía carnet No es divertir No es detenerlo Niña Mi friend es de amor No es que te quise Niña